HP UX. HP UX es un sistema operativo UNIX desarrollado por Hewlett-Packard, HP, ahora Hewlett-Packard Enterprise, HPE. Está diseñado para sistemas basados en la arquitectura HP Integrity y HP 9000, y se utiliza en servidores empresariales y sistemas críticos. HP UX es conocido por su confiabilidad y escalabilidad, lo que lo convierte en una elección popular en empresas que requieren sistemas de alto rendimiento y alta disponibilidad. Una de las características destacadas de HP UX es su capacidad de particionamiento y virtualización, que permite a las organizaciones optimizar la utilización de recursos y administrar múltiples entornos de manera eficiente. Además, HP UX ofrece una amplia gama de herramientas de administración, seguridad y rendimiento que son esenciales en entornos empresariales complejos y exigentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!